La única estación de metro de todo el resto de metro de París que lleva el nombre de un país. Así que para nosotros es uno de los gestos diplomáticos que más hermanan a la República Argentina y a la República Francesa. Para nosotros Francia ha sido siempre un país faro de la cultura y muchísimos artistas argentinos han venido aquí a París para poder nutrirse de la cultura francesa y europea en general. Estamos muy orgullosos de poder promover iniciativas que son disfrutadas por sobre todo por la gente de la calle, los ciudadanos que están todo el día trabajando y que de golpe tienen un momento de arte, un momento de música que les da placer. Gracias. 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 Gracias.